Ella ha decidido que la ambición es más fuerte que el amor. Hoy, a las 10 de la noche. Bueno, Alejandro, ahora sí te veo mal. Te enseñé un video, ¿eh? De tu fabulosa despedida de sentencia. ¿Cómo que te enseñé un video? ¿Vas a ser capaz de negármelo? No me quería seguir viendo la cara de tonto. Hicimos bien lo que estaba tratando de hacer con Cristina. ¿Y qué pensabas? Que el man nunca se iba a enterar. Prepárate cada noche para Rubí. Porque sus encantos te atraparán aquí en Telemetro. Si piensas en novelas, piensas en Telemetro. Sigue encendida la fábrica de sueños. Tú también puedes ser el ganador de 500 dólares en efectivo. Durante la transmisión de tu novela, Rubí, ahora a las 10 de la noche.